¡Hola! Yo soy Andor y yo George de GeekNight Games. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión tenemos otro top 5 para ustedes. Para los que no sepan cómo funciona en este top 5, ¿qué es lo que hacemos en estos vídeos? Bueno, a diferencia de otros top 5 donde las personas dicen nada más sus top 5 y así se quedan, nosotros intentamos discutir un poco para darles el top 5 definitivo del canal. No el top 5 de George ni el top 5 de Aro, sino el top 5 de GeekNight Games. Así es. Y en esta ocasión es el top 5 de... Party Games. Party Games. ¿Cómo describirías estos juegos? Party Games yo normalmente los clasifico como juegos ligeros y que permiten un gran número de jugadores. Sí, muchos jugadores, así es, ligeros e ideal para... Muy sociales, ¿no? Para cuando algo no quieres exactamente, no muy pesado, quieres algo con mucha interacción entre las personas, entre los jugadores, eliges un Party Games, ¿no? Y efectivamente con que te permita idealmente muchos jugadores. Así es. Así es. Muchos de estos se basan más que nada, como lo dijiste, en interacción social. Así es. Algunos sí necesitan del contrato social entre las personas para que fluyan, otros no tanto. Sí, pero normalmente como que así es, ¿no? Como que depende mucho del contrato social, como entre la interacción de las personas, ¿no? Pero algunos juegos lo facilitan más que otros. Entonces, para empezar, ¿tienes alguno de los Werewolf? No. ¿Tienes Secret Hitler? No. Entonces ya, de primera instancia, ya quitamos dos de los juegos más populares. Así que vamos a ver qué más nos vamos a encontrar, ¿sale? Perfecto. ¿Te gustas empezar? Claro. ¿Tienes alguna predicción antes de que comience a darte mi top 5? Probablemente coincidamos en algunos juegos, pero no sé cómo salga el orden. Entonces, creo que vamos a tener mucha coincidencia, pero no estoy muy seguro que tengamos el mismo orden. Ok, vamos. Ok, mi número cinco, Captain Sonar. Ok, ok. Mi número cuatro, era así una vez. Ajá. Mi número tres, creo que es el que permite menos número de jugadores. Ajá. Sheriff of Nottingham. Ok. Mi número dos, Resistance, ya sea Avalon o el normal. Ajá. Y mi número uno, God Names, Pictures. Ok. Pictures. Ok, ok. Muy bien, entonces, yo tengo también en mi top cinco, entonces va a ser número cinco. Ajá. Clusterfuck, el juego más incómodo para jugar. Sí, en especial cuando no hay mujeres o cuando solo hay una. Eso no importa. Número cuatro, Dead Last. Ok. Número tres, Cash and Guns, segunda edición, con ilustraciones de John Kovalik. Ok. Número dos, Sheriff of Nottingham. Y número uno, Resistance Avalon. Específicamente, Resistance Avalon. Ok, o sea, no coincidimos tanto como creímos. No, no tanto. Muy bien. Me sorprendió que pusiera Sheriff of Nottingham, la verdad. Sí. Fui que era el que no iba a estar en tu lista de los que yo tenía. Ok. Bueno, ahorita lo discutimos un poco. Muy bien, ¿por qué escogí Clusterfork? Para quien no ha escuchado este tipo de, o quien no ha visto este juego, es Print and Play, gratis. Y en este juego, digamos, los participantes quieren entablar relaciones personales con nosotros. Ajá. Sucede en dos fases. La primera, todo el mundo pasa cartitas con mensajes, hay algo sugestivos. Y cuando alguien está listo, dice, mi cuerpo está listo. Y todo el mundo cierra los ojos. La segunda fase es que cada quien apunta a una persona con la que cree que puede recrear una relación. Y si lo logran, un punto. Pero si haces un tercio, un trío, entonces es victoria automática, ¿no? Para los tres jugadores, ¿verdad? Para los tres jugadores que estuvieron en el trío. Así es. Entonces, es el juego más incómodo que te puedas imaginar. Pero con un grupo de amigos con los que confíes, se puede hacer un juego muy interesante, muy divertido, muy relajado realmente, ¿no? Fíjate que ese yo no lo puse porque me parece que no funciona siempre. Como tú lo mencionaste, tienes que tener ya cierta confianza con las personas con las que lo vas a jugar para que no haya malentendidos ni se presten a otras situaciones. Pero una vez que encuentras ese grupo, es muy, muy divertido, en especial por las señas que se empiezan a dar, que guiñas. Ah, sí, por cierto, exacto, no puedes hablar mientras están repartiendo cartas, todo tiene que ser con comunicación corporal, ¿no? También va a ser interesante para mi caso. Pero tú en el cinco pusiste Captain Sonora. Recientemente lo jugamos, si ven nuestra página en Facebook podrán darse cuenta de cuándo lo hicimos. Lo disfruté bastantísimo. Yo antes de empezar a jugar toda esta nueva ola de juegos de mesa en el hobby, uno de mis juegos favoritos era Battleship. Siempre quise como que ese sustituto. Y no le tenía tanta fea a Captain Sonora. Normalmente los juegos en tiempo real no me gustan tanto. Sin embargo, la experiencia que tuvimos fue muy buena y fue con cuatro jugadores. Con ocho solamente me imagino que va a ser mejor. Es... sí, es muy divertido. Con ocho es caótico. Para quien no conozca el juego, son dos equipos de cuatro personas, si no me equivoco. Tienen una pantalla que divide la mesa o donde sea que estén jugando y cada quien va a fingir, bueno, va a interpretar el rol de una persona dentro de un submarino, ya sea el capitán, el ingeniero, el operador de radio, el ingeniero. Cada uno tiene funciones que van afectando cómo se va moviendo y cómo se desempeña el submarino y la estrategia es descubrir dónde está el otro y destruir los submarinos. Así es. Bueno, sí, ¿sabes por qué no? Sí, me gusta mucho este juego. Creo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Pero necesitas una fiesta como que muy, muy elaborada, ¿no? Estamos hablando de party days, juegos de fiesta. Captain Sonar como que es una fiesta muy elaborada, ¿no? Este... que requiere mucha coordinación. Pero algo bueno también es que la comunicación. La comunicación en este juego es súper importante entre los miembros, ¿no? Entonces eso es un muy buen punto a su favor. Yo en el número cuatro puse Dead Last. Dead Last. Dead Last. Y tú en el cuatro pusiste Eras en una vez. Muy bien. Dead Last, en Dead Last creo que es el juego que incluye más teoría de juegos. Sí. No solo al final, que es un dilema del prisionero, sino tiene un poco del modelo de la confianza. O sea, ves todo lo. Ves al copycat, que está imitando lo que el otro hizo. Ves a los resentidos, que si tú lo traicionas otra vez, te va a traicionar siempre. Nunca vas a poder volver a confiar. Están los que siempre confían, los que siempre cooperan. Entonces ves mucha teoría de juegos. Y los que siempre traicionan. Así es. Exacto. Y entonces ahí puedes ver exactamente cómo todas las interacciones funcionan, ¿no? Y quién al final va a ganar, ¿no? Entonces me parece muy interesante para los que no conocen el juego. Todos votan por ver quién va a quedar fuera de la ronda. Los que votaron por esta persona siguen en la ronda. Pero quien no votó por esa persona también quedan fuera. La temática es, este, somos ladrones, ¿no? Así es, como en un mexican stand-off, ¿no? Pero hasta de 12 personas. Que también ves 12 personas, un montón de jugadores, ¿no? Así es. Y tú pusiste Eras Una Vez. Cuéntanos de Eras Una Vez. Que Eras Una Vez es una de las... No necesitas el juego para poder jugar. Ahora sí que, como que dices, Eras Una Vez. Sin embargo, es de esos jueguitos que, ¿cómo decirlo? Habilitan la posibilidad de jugarlo, ¿no? Te dan herramientas para las personas que normalmente no les gusta crear historias. Les dan herramientas de las cuales puedan irse apoyando y crear una historia muy divertida. Así es. Cada carta tiene un elemento, por ejemplo, lobo, princesa, elementos de cuentos de fantasías, como cuentos de hadas. Y cada quien está intentando llegar a su final. Cada uno tiene un final del cuento diferente y el primero que logre encaminar la historia hacia ese punto va a ser el que va a ganar. Sin embargo, la interacción empieza cuando puedes empezarle a preguntar a las otras personas sobre cosas pasadas de la historia o que ellos mismos empiecen a elaborar sobre lo que ya dijeron para que se contradigan o que no tenga sentido lo que digan y tú puedas robarles la historia en ese punto. Sí, y bueno, las historias que se crean son completamente locas, tienen un cierto sentido retorcido, pero muy interesantes todos, ¿no? Divertidísimo, la historia nunca se va hacia donde lo planeas, ¿no? Siempre va a cualquier lugar y siempre haces historias muy interesantes, ¿no? Que terminas recordando después del juego. Sí, la razón por la que lo mentí es porque muchas veces en algunos de estos juegos siempre está la persona como que se cohibe, como que no habla o no participa tanto como se desearía. Y en Erase Una Vez, aunque haya una persona que no participe, aún así disfruta la experiencia, ¿no? Se está riendo con los demás y todo. Ajá, muy bien. Yo en el 3 puse Cash and Guns, que me parece muy ligero, muy entretenido y bueno, siempre con las pistolitas de espuma, que hasta en cierto sentido es similar a Dead Last, ¿no? Dead Last se pone mucho más adhesivo y Cash and Guns es como la versión un poco más ligera, ¿no? Cada quien tiene sus espumitas de pistola y ve a quién quiere matar, ¿no? Entonces siempre es como que divertido, a todo el mundo le encanta sacar las pistolitas, ¿no? Sí, tiene el apelativo visual que en el momento que les ponen las pistolitas es lo primero que agarra. No sabe ni cómo jugar ni nada, pero ya tienen su pistola. Sí, así es. Se meten en el papel de inmediato. Sí, con los personajes de Yoko Ali, que también así como, ah, yo quiero a Lucas, así, luego, luego, ¿no? Busquen a tu personaje, así es. Y tú pusiste Sheriff of Nottingham, que de hecho yo lo puse en el número 2. Te voy a decir antes por qué no puse Cash and Guns. Cash and Guns me gusta, pero para mí el juego base ya quedó, ya me aburrió. Lo jugué tantas veces que ya me aburrió. Y la expansión empezó a revitalizar ese juego. Sin embargo, todavía no he logrado el hecho de que vuelva a gustarme tanto. Llegó al top 10, al top 10, gracias a la expansión precisamente, pero sí quedó muy por debajo de estos 5 que yo puse. Ok, sí, pero a los otros 5 no nos importan. Tenemos que apegarnos a 5 títulos, ¿no? Yo lo puse en el número 2. Y yo lo puse en el número 3. A Sheriff of Nottingham, así es. ¿Qué nos puedes comentar de este que alguna vez comentaste? Era tu juego favorito. Sí, por mucho tiempo fue mi juego favorito. Es prácticamente tu rol. Eres un comerciante que intenta pasar mercancías al pueblo. Lamentablemente hay un sheriff que está revisando todas las mercancías en busca de que no lleves cosas ilegales. Tú puedes llevarlas ilegales o puedes llevarlas legales, dependiendo de cómo tú quieras jugar. Al final de cuentas vas a tener que negociar con ese sheriff. Si él cree que estás mintiendo, va a abrir tu bolsita. Si en verdad mentiste, vas a tener que pagar una cierta penalización. De lo contrario, él te tiene que pagar a ti. O puede llegar un acuerdo de sobornarlo para que no abra tu bolsita y deje pasar la mercancía, independientemente si es legal. El sheriff va a ir cambiando una vez por ronda. Tú en algún momento vas a ser comerciante y en otro momento vas a ser sheriff. Por lo que aquí en traiciones, eventualmente te va a poder traicionar o te va a poder mentir. Entonces esa interacción de te miento, no me mientes, sé que me mientes o no tengo idea si me estás mintiendo, me gusta mucho. La razón por la que lo bajé un poquito es porque solamente permite cinco jugadores. Bueno, sí. Cinco jugadores. Entonces queda muy cortito y no llenes ese punto de party games donde lo puedes jugar una vez que tengas un grupo numeroso. Sí, así es. Bueno, sí, también es cierto, ¿no? Siempre es recomendable tener al menos un party game para cuando hay más personas. Nosotros siempre así de cuántos vamos a hacer para ver si vamos a hacer mucho. Bueno, ya sabemos que podemos sacar de Adlas, ¿no? Si son doce personas o si son cinco personas, bueno, ya podemos empezar a jugar Resistance. Y sí, ciertamente Sheriff of Nottingham, sí, es el que permite menos jugadores, ¿no? Entonces, con una fiesta, chiquito. Sí, yo lo puse en el número dos. Me gusta porque puedes jugar honestamente y es una estrategia vial. Válida, inclusive. Puedes ganar siendo completamente honesto o puedes traicionar, ¿no? O sea, ahí sí también tú decides como qué, cuál es tu estrategia. Sí, no es como los dos juegos que te obligan a mentir o demás. Si por alguna razón la persona se siente incómodo haciéndolo, puede jugar completamente honesto y nada. Sí, así es, así es. Ahora bien, no sé cómo en este juego sientas que sea muy dependiente del contrato social. Yo no he tenido problemas. O sea, con quienes he jugado Sheriff of Nottingham se ha quedado un buen grupo, con mucha interacción. Pero no sé cuál sea tu experiencia. ¿Has visto qué? Yo solamente en una situación fue donde tuve un problemita con el contrato social. La persona no tenía como que muchas ganas o no le interesaba o no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Pero su única jugada era agarrar, meter mercancías a la bolsa y pasarla. No intentaba negociar, no... Sí, no era partícipe. Entonces eso rompía un poquito el juego. Le arruinaba la experiencia a los otros y como que no parecía que se estaba divirtiendo mucho. Pero bueno, ese contrato social creo que le pesa a muchos en los juegos, ¿no? Por ejemplo, Captain Sonar, si alguien no hace las cosas bien porque no tiene ganas, se va a caer el juego. Pero si alguien simplemente intenta negociar a lo loco o no tiene interés, también empieza a caer el juego. Sí, sí, ciertamente. Y luego tenemos Resistance y Resistance Avalon, ¿no? Que yo lo puse en el número uno y tú en el número dos. En el número dos. Yo puse Resistance en general, te digo, tanto uno como el normal como el Avalon me gusta. El Avalon lo veo como un pasito adelante una vez que ya hayas jugado mucho el Resistance por las habilidades que se dan. El Resistance normal tiene la posibilidad de meter habilidades, pero tiene el juego limpio. Y Resistance Avalon es un poquito más elevado. Que también lo puedes jugar sin los personajes. Sí, pero pierde ese encanto del Avalon, que es lo que lo diferencia y lo hace para mi gusto mejor que el normal. Sí, en estos casos, bueno, para quien no conozca el juego, hay dos equipos, uno bueno y uno malo. La cosa es que los buenos no saben quiénes son los malos. Entonces, tienen que ir a lo largo de cinco misiones, ir tratando de deducir quiénes son los malos, ¿no? Buscarlo y al final, ¿no? ¿Sabes qué? Él es malo. Entonces, sí, es un juego que sí me gusta mucho, es muy divertido. Y, pero además, creo que es muy diferente si lo juegas con cinco personas a si lo juegas con diez personas, ¿no? Con cinco creo que se vuelve un poquito más estratégico. Muy difícil, ajá, muy difícil para los malos ganar. Y, y con diez personas es muy difícil para los buenos. Es completamente caos, ganar, así es, ¿no? Pero, pero bueno, te permite esa posibilidad. Creo que el número perfecto sería como entre siete, ocho, que todavía te permite como andar deduciendo, ¿no? Todavía. Pero, pero sí, muy, muy buen juego, muy divertido. Y bueno, Resistance Avalon agrega solo una modificación pequeña al juego base de Resistance. Nada más, eh, al, al inicio del juego, cómo se determinan los roles, pero ese, eso crea muchísimas interacciones diferentes, ¿no? Por eso, sí, considero que el Avalon es mucho mejor juego que el, que el básico, ¿no? Sí, sin duda, aparte de la rejugabilidad, eh, muchas veces el Resistance normal lo juegan y dicen, ah, sí, vamos a jugar otra vez, ah, me tocó espía, ah, sigo siendo espía. En cambio acá, aunque te vuelva a tocar el mismo equipo, te puede tocar un rol diferente y todo. Sí, sí, así es, ¿no? Sí. Aunque también sí es lo malo de que si tienes a uno bueno sin chiste, así como que muchas veces estás completamente perdido, ¿no? Sí. Y tú en el 1 pusiste Codenames Pictures. Cuéntanos, ¿por qué Codenames Pictures en especial? Bueno, Codenames está rankeado como el party game número 1 en Board Game Geek. Sin embargo, para mí, el que rompe, el que lo hace especial es Codenames Pictures. Las imágenes dan todavía, abren el espectro de los jugadores, ¿no? A lo mejor alguien con mucho vocabulario no va a tener problema con el Codenames normal. Alguien con un poquito de deficiencia va a decir, ah, ¿y esto qué significa? ¿Y cómo lo uno, en cambio con las imágenes, no existe ese problema? Y se da las mismas imágenes, al ser un poco locas, las mismas asociaciones que haces pueden ser un poquito más divertidas. Sí. Codenames, a las veces que lo hemos jugado, ha funcionado. Me ha gustado muchísimo y, de todas formas, aunque se conozcan las personas a la perfección, al momento en que intentan hacer asociaciones, no siempre funciona. Sí. Y la reacción de, ¿cómo demonios era eso junto? Esto no tiene sentido. Siempre me parece muy divertido. Sí, Codenames es el juego que también, se termina el juego y sigues discutiendo de él hasta días después, ¿no? O sea, no manches, dijo esta palabra, no sé, sí. Ya, sí, tenemos chistes al respecto. Perfecto. Sí, entonces, muy bien. Así es las cosas. Compartimos, o tenemos dos juegos en común, Shade of Nothing y Resistance. Que vamos a tener Avalon, ¿no? Porque lo podemos tener más básico, Avalon. Y nos quedan tres lugares, ¿sale? Ahora, por ejemplo, Cash and Guns y Dead Last, creo que son juegos similares, por así decir. Dead Last puede ponerse muy agresivo, la verdad, incluso bastante desagradable. Me gusta porque tiene mucha tecnología. Sí, se pueden enfocar en un solo jugador sin tener mucha defensa del juego. No, y sí, se puede poner bastante vicioso el juego, ¿no? Y Cash and Guns, bueno, es más ligero. La ventaja es que Dead Last permite hasta 12 personas. Es el juego de los que tenemos el que permite más personas. Entonces, ¿cuál consideras de estos mejor? Yo me quedaría con Cash and Guns, sinceramente. Ok. Me parece muchísimo más sencillo. Ajá. Y permite, bueno, ese aspectito del aspecto visual donde tiene las pistolitas y todo, lo hace muy llamativo. Sí, sí, por los componentes creo que, sí, Dead Last al final son solo cartas, ¿no? Y Cash and Guns es muy llamativo. Lo ves, ves a alguien jugando y te llama la atención, ¿no? Entonces, ok, me parece que puede pasar a las finales Cash and Guns, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos con Captain Sonar? Porque te gusta mucho. ¿Sí lo metemos o no? Porque es el juego más nuevo que tenemos. Lo hemos jugado muy poquitas veces. Sí. Entonces, ¿te parece meritorio que entra a la lista? ¿O vamos un paso atrás con él? Creo que, te digo, como party game en sí, tal vez no funcione muy bien. Porque necesitas que todos estén muy coordinados, todos estén. Y es mucho mejor solo de seis u ocho personas. Entonces, como que es un juego muy limitado en ese aspecto. Bueno, y también la complejidad de reglas es un poquito más alta que cualquiera de los que pusimos, ¿no? Sí, también, ¿no? Que cada, sí, al momento de explicar ese juego, siempre así como que te quedas, ¿qué? A ver, ¿otra vez cómo se activan todos los sistemas? Pero sí. Pero bueno, Clusterfuck creo que aquí también es el más débil. Sí. Si acaso lo resaltaría por el hecho que es print and play y gratuito, ¿no? Este juego bien no siempre es barato, pero este es un juego que es gratuito. Es la ventaja que le veo, ¿no? Pero muy limitado también. El único que crea situaciones incómodas, que puede sentir mal a alguna persona por alguna circunstancia. Ya, y cada quien, ¿no? Sí, pero podemos dejarlo afuera. Muy bien, entonces nos quedarían tres espacios para Codenames Pictures, que me parece un buen juego. Podemos incluirlo. ¿En qué lugar? Ahorita vemos. Ahorita lo discutimos. Y de los tuyos, ¿cuál? Falta, bueno, queda Erase Una Vez y Captain Sonar, más bien. Sí, pues creo que Erase Una Vez ganó su lugar, ¿no? Por la discusión que acabamos de tener en el Captain Sonar. Ajá. Entonces ya tenemos los cinco. Ajá. Solo nos falta decidir en qué lugar. Muy bien, entonces llegamos ya a los cinco juegos. Falta ver cómo los vamos. Dale el orden. Así es. Resistance, tú lo tuviste muy alto. Y Sheddy from Nottingham, yo también. También. Me parece que lo manejemos. Tú pusiste cuál, Resistance como el número uno. Resistance como el uno uno. Para mí Resistance está arriba todavía de Sheddy from Nottingham. Entonces me parecería bien Resistance Avalon como el número uno. Ok. Sheddy from Nottingham. Tú lo pusiste en el tres, yo en el dos. Se parece dos, que quede. Ok, y bajaríamos Codenames hasta tercero. Sí, porque tú no lo pusiste y estamos coincidiendo. Ok. Entonces entre Erase Una Vez y Cash and Guns, ¿cuál consideras que sea? ¿Cuál preferiría jugar? Yo preferiría jugar Erase Una Vez, tú. La cosa es que Erase Una Vez como que si alguien como que no tiene buena imaginación. O buena memoria. O buena memoria puede ser muy limitante, ¿no? Así de, ah, no sé qué jugar, robo una carta. Es lo que le veo de malo. Y Cash and Guns como que es más automática, ¿no? Así, ah, sí, lo va a disparar. Sí, si estamos juzgando que sea más inclusivo, creo que sí, Cash and Guns todavía es mejor. Ok. En ese aspecto. Entonces, aparentemente, ya llegamos a nuestro top 5. Creo que es la numeración más rápida que hemos hecho. Sí, estuvo rápido. Estuvimos en general bastante de acuerdo, ¿no? Antes de que digamos el top 5, ¿tienes alguna mención especial? ¿Algún jueguito que te hayas dicho, ah, este también vale la pena mencionarlo? No, fíjate, Captain Sonar, sí, te digo, me está gustando mucho este juego, pero sí, necesitaría tal vez jugarlo más con diferente número de jugadores, ¿no? Experimentar con todos los jugadores. Así es. Sí, así es. Por turnos no lo he jugado, entonces también, incluso, ¿cómo funciona así, no? Tal vez menos jugadores, con turnos es mejor, quién sabe. Yo tengo tres jueguitos que no metí, pero sí me hubiera gustado, en dado caso que no hubiera existido. Fíjate que me debatí mucho entre poner Captain Sonar y Keep Talking and Nobody Explodes. Ok, la cosa es que ahí es realmente un juego de mesa, o es un videojuego, o es un juego de realidad virtual, ¿no? O sea, está en ese límite. Yo lo sentí como una app, por eso no lo acabé quitando. Sí, sí, incluimos, si pensamos en este como un juego de mesa, tenemos que incluir a Hearthstone como juego de cartas. ¿Estás dispuesto a hacer eso? No. ¿Cuál no haces? Y finalmente también puse que no llegaron a la lista, fue Spyfall y Vine de Dines Game. No puse Vine porque sabía que no te gustaba. Y sabía que iba a quedar. Ok, muy bien, sí. Estos juegos no nos importan porque aquí tenemos nuestro top 5 definitivo. Número 5, ¿era así una vez? Número 4, Cash and Guns, segunda edición. Número 3, Codenames Pictures. Número 2, Shetty from Nottingham. Y número 1, Resistance Avalon. Bueno, pues esperemos que les haya gustado nuestro top 5. Cuéntenos en los comentarios si han jugado algunos de ellos, cómo les han funcionado, o si omitimos alguno que para ustedes debió estar en la lista. Así es. También adelante, coméntenlos. Entonces no olviden darle like, suscribirse, y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Bye.